Aplicaciones que necesitas si juegas Free Fire parte 1. Sensi Golden. Sensi Golden es una aplicación brasileña que te aumenta la sensibilidad al jugar y hace que la mira no se pase de la cabeza. Aquí te enseño como configurarla. Una vez la instalen entran a la aplicación cuando estemos en la aplicación le damos donde dice sensibilidad. Recuerden poner los mismos ajustes que voy a poner yo. A la sensibilidad generar le van a poner al 100. A la segunda le van a poner 97 ni más ni menos. Recuerden que esta app no es baneable ya que no altera ni cambia los archivos del juego. Continuemos. A la mira por 2 le van a poner 90. Y a la mira por 4 le van a poner 96. A la mira de AWM le van a poner al 100. Y ahora donde dice sensibilidad de tela la vamos a poner en 32. Y aquí activamos todas estas opciones el regedit móvil, el gelo rápido y el toque suave. Cuando hayamos terminado le damos al botón amarillo que está en la parte de abajo a la derecha. Luego no.